El Orgullo de la Ciudad del Instituto de Defensa El Orgullo de la Ciudad del Instituto de Defensa Desde hace 20 años he sido testigo del desarrollo de esta comunidad, desde hace 20 años me he venido dando cuenta de hasta qué punto la innovación, la capacidad de salir al exterior, la búsqueda de proyectos que signifiquen apertura de nuevas posibilidades, es algo que está en el ADN, en los genes de la clase empresarial de esta comunidad. Estamos construyendo una Castilla y León diferente, el mundo lo ha reflejado y el mundo ha sido partícipe también, estamos transformándolo, estamos modernizándolo y desde el punto de vista económico somos más competitivos porque estamos cimentando también la resolución de las dificultades del momento presente en un proceso de diálogo social del que nos debemos sentir muy orgullosos, el sentido de responsabilidad de los agentes empresariales y de los agentes sindicales y porque hemos definido el camino insondable de la competitividad.